¿Qué tal mis queridos amigos amantes de la Buena Melodía? En esta celebración de Día de las Madres, para todas esas madres, amigas, a todos mis contactos, les quiero compartir este tema grabado en el año 1969 por estos señores de Paraguay, los Blue Caps. Grabado en su álbum sensacional Eres Tú, para el sello Odeón, este sentido tema titulado Lágrimas de una Madre. De pronto no es el género favorito para muchos, pero como buen melómano me gusta mucho la música de los años 60 y les quiero compartir este tema que me trae Gratos Recuerdos y que es el tema favorito de Mi Señora Madre. Así que a disfrutar de los Blue Caps de Paraguay, lágrimas de una madre. ¡Feliz día! Madre, prepara mis cosas ¡Feliz día! Porque tengo que partir a buscar nuevas fortunas, aunque me cueste salir, solo te pido no olvides de darme tu bendición. ¡Feliz día! Pero el destino me lleva y junto a él yo me voy, qué triste es ver a una madre cuando se pone a llorar por ese hijo que adoro. ¡Feliz día! Y no ha de volver jamás Y mi ciudad a lo lejos se ve, ¡ay, qué tristeza me da! Al saber que dejó todo, madre, novia y hogar. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Y mi ciudad a lo lejos se ve, ¡ay, qué tristeza me da! ¡Feliz día! Al saber que dejó todo, madre, novia y hogar. Pero el destino me lleva y junto a él yo me voy, qué triste es ver a una madre cuando se pone a llorar por ese hijo que adoro. Y no ha de volver jamás ¡Feliz día! 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 ¡Feliz día!